Pero nosotras las más dedicadas nos quedamos haciendo clase, entonces se sufre un poco. El aprendizaje duele, entonces si se está quedando dormida, descrúcese, quítese la mano de la cara, pillízquese los perros donde más le duele, vamos a ir aquí en la duca, para que no se quede dormido dormida y vamos a seguir entonces. Esto era solamente una primera mirada. El mismo dijo, solo les voy a mostrar algunas, las del nivel del objetivo comparativo. Vamos a insistir en las que más van a ver aparecer en sus artículos. Entonces voy a volver sobre el chi cuadrado que solamente lo mencionó. Como ustedes vieron, hay muchos chi cuadrados que tienen diferentes apellidos. Entonces no se asusten cuando se diga en un artículo materiales y métodos. Si utilizó la prueba de chi cuadrado de Martin y Hansen, uno le dice, ¿cómo? Pero el chi cuadrado no era tal. Sí, es que hay muchos chi cuadrado de acuerdo al tipo de variable y a los seis criterios que se enumeraron y que quedaron allá mediúteros escritos en el tablero. Entonces leamos qué es el chi cuadrado. Vamos después a ver otro video con un ejemplo precioso para entender qué es eso del chi cuadrado. Entonces es una prueba de hipótesis no paramétrica que compara la distribución esperada de frecuencias de alguna característica que yo esté estudiando con la distribución observada en mi investigación para determinar en qué medida las diferencias se deben o no avanzar. Porque recuerden que venimos de una reducción desde la población a la muestra. A mayor valor obtenido del chi cuadrado, que a veces no lo informan los artículos, otros sí. A mayor valor del chi cuadrado que se representa así, así o así. Menor valor de P. Y por ende hay mayores diferencias estadísticamente significativas. Volveremos adelante sobre el valor de P. Aclararemos dudas, intervalos de confianza, nivel de significancia. Por ahora hablemos sólo del chi cuadrado. Y en este caso una variación. Que es el chi cuadrado de Mantel-Hansel que estaba mencionando anteriormente. Este método pondera de forma combinada los factores de la tabla de contingencia. Si recuerdan, epidemiología básica, la tabla de contingencia es una tabla que suele ser de 2x2. Donde tengo las entradas de los casos, de los controles, de los expuestos, de los no expuestos, de los experimentales, del grupo control, etc. Estas son las tablas de contingencia. ¿Qué refleja la información sobre efecto y exposición? La frecuencia del efecto entre expuestos y no expuestos. Los tamaños relativos de los grupos de comparación. Y el tamaño global de cada estrato. Y separa el efecto de las variaciones de confusión en los grupos pareados. Este chi cuadrado se usa solamente cuando yo pude en la etapa del muestreo hacer grupos pareados. ¿Qué es un grupo pareado? Que tengo, por ejemplo, mujeres solteras entre 15 y 24. Y las pareo con ese mismo grupo. Hombres solteros de 25 a 34. Puedo hacer apareamientos al interior de mis muestras y para eso estoy usando esta variante del chip cuadrado. El método de Corfield, mire toda la complejidad que tiene un solo pedazo de un artículo. Se usa para tener un intervalo de confianza más preciso mediante un proceso de transformación logarítmica. Y lo mencionó el señor en el video. La prueba exacta de Fitcher se utiliza cuando en alguna de las celdas de la tabla del 2x2, el n que me aparece es menor a 5. Entonces, si en el artículo que está trabajando se dice, no te pongas conmigo, que él está conectado a la... ¿Está bien? En un artículo ustedes pueden decir, se utilizó la prueba del chip cuadrado y se utilizó la corrección de Fitcher. Y punto. Porque suponen que tuvieron un curso de estadística bueno en el pregrado. Cuando lean eso van a saber entonces, que utilizó el chip cuadrado para todas las celdas donde el valor n era mayor a 5. Pero que en algunos casos, compañeras ortodoncistas con maestría de salud internacional, el n era 1 en esa celda. Y como es menor a 5, entonces hago la corrección o prueba exacta de Fitcher. Entonces, este ejemplo lo traje para que le vayan perdiendo el miedo a la parte de materiales y métodos. Todo se puede explicar. Ahora, lo que no sepa Dr. Google o Dr. Wikipedia, difícilmente uno podrá acceder a ello. Y vamos a ver entonces un ejemplo de la salud con números, con cifras, para que entendamos mejor eso del chip cuadrado. ¿Quién hace esto? La doctora Carlos diría, la enana del computador. Entonces, en los artículos no vamos a encontrar nada o casi nada de lo que yo voy a decirles hoy. Vemos el resultado directo. Lo que hoy estamos haciendo es como si hiciéramos una visita aquí a un teatro de ópera y estamos en la parte de atrás donde sucede todo el cambio de escenografía. Pero en el artículo solo le van a decir el valor. Y usted tiene que suponer que ya sabe hacer todo esto. Entonces, vamos con este siguiente ejemplo. ¿Qué es el test de chi cuadrado? ¿Cómo se aplica? ¿Y cómo se leen sus resultados? Chi cuadrado es un test o una prueba estadística que nos permite reconocer la asociación entre dos variables categóricas, ya sean nicotómicas o politómicas. Veamos el caso en el que queremos asociar una estirpe celular de un tipo de cáncer y la localización. Vamos a la vista de variables y veamos que las estirpes celulares son carcinoma y otros tipos de cáncer. Mientras que la localización de estos cánceres son paladar, encía y lengua. Vamos a detectar si existe predilección de este carcinoma por alguna de estas localizaciones mediante el test de chi cuadrado. Y para ello, vámonos al menú a analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia. En columnas siempre van los grupos, en este caso las localizaciones. Y en filas, la variable cuya frecuencia queremos analizar, la espinfe celular. Este orden es especialmente importante porque lo que se comparan son las columnas y se expresa a través de sus porcentajes. Por eso, en casillas vamos a expresar la frecuencia relativa por columnas. Le damos continuar. Continuar. Y en estadísticos vamos a solicitar el test de chi cuadrado. Continuar y aceptar. En la matriz de datos, si nos vamos a vista de datos, tenemos en total 90 casos. Y estos tienen que aparecer en nuestros resultados. El total de la tabla es de 90. 57 corresponde a la espinfe celular del carcinoma. Y 33 a otros tipos de cáncer. 16 de estos casos están localizados en paladar. 28 en encía. Y 46 en lengua. Ahora, ya podemos comparar cuál es la frecuencia del carcinoma de esta espinfe celular según cada una de las localizaciones. Por eso, el porcentaje se ha calculado de forma vertical o por columnas. Veamos. De los casos encontrados en paladar, que eran 16, 6 corresponden al carcinoma. Y esto hace un 37,5%. Si dividimos 6 en 16, obtendrás este porcentaje. En encía, 11 de 28 es 39,3. Una cifra muy cercana a lo encontrado en el grupo de paladar. Y en lengua, el 87,0% se tiene que dividir 40 entre 46. Pero esto es un porcentaje mayor a lo observado en las otras dos localizaciones. ¿Será que la espinfe celular del carcinoma tiene predilección por asentarse en la lengua? Las diferencias numéricas observadas no son suficientes para concluir en que existe una asociación entre la espinfe celular del carcinoma con la localización de la lengua. A menos que realicemos una prueba estadística que nos permita concluir en que existe un test de chi cuadrado. Tenemos el valor calculado para chi cuadrado y el b-valor o significancia asintótica bilateral. Este valor es la magnitud del error en caso de que aceptemos la hipótesis de que el carcinoma está asociado a la localización de la lengua. Para ello, previamente, tendríamos que definir cuál es el nivel de significancia o grado de error que estamos dispuestos a aceptar para dar como válida nuestra conclusión. Y habitualmente, este nivel de significancia o alfa es del 5%, o en cifras decimales, 0,05. Y este valor está por debajo de ese 0,05. Quiere decir que es un error bastante bajo. Error que cometeríamos al aceptar que el carcinoma está asociado a la localización de la lengua. Y por eso podemos concluir a partir del test de chi cuadrado que sí existe tal asociación entre la estirpe celular del carcinoma y la localización del cáncer en la lengua. Bien, como pudieron observar, el valor de chi cuadrado era alto. Y el nivel de P lo informa como 0, 0, 0, 0, 0. Lo que confirma lo que el locutor ya nos dijo. Voy a insistir en algo que él dijo, en lo que no se detuvo, pero no nos debemos quedar en esas primeras tablas. Generalmente la tabla 1, que es la de variables sociodemográficas o la caracterización de la muestra estudiada, nos muestra los n's y los porcentajes. No podemos desde esa tabla sacar ninguna conclusión de asociación estadística entre lo que se esté midiendo. Porque no nos podemos quedar con la malditud absoluta, porque como ya se vio en el video, debo aplicar la prueba de hipótesis. Entonces, un error muy común que todos cometemos es que de pronto encontramos que un valor es de 80 y el otro de 60 y asumimos inmediatamente, el inconsciente actúa por nosotros, que hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces, lo que tenemos que hacer de aquí en adelante es esperar, hacer la prueba de hipótesis, la que sea que el artículo va a ser, y esperar si esa prueba de hipótesis nos confirma o no, que hay diferencia estadísticamente significativa entre los datos. Voy a jugar con este ejemplo para entrar en la siguiente parte del taller, que es otro nivel de prueba de hipótesis más complejo. Entonces, se han mencionado varias categorías en los videos, como nivel de T, nivel de significancia, y entonces hice este ejemplo para algo que nosotros estudiamos mucho en el grupo y es factores o categorías o características relacionadas con adquirir VIH. Son como 500, pero no me dio el tiempo a la madrugada de seguir digitando y dije, pago en 100, pues madre, lo que vale es el ejemplo. Bueno, entonces, pero bueno, me cuide de llegar hasta el 500 con los puntos suspensivos. Yo ya sé por la literatura, porque he estudiado el límite a picar toda la vida, y yo ya sé muchas cosas de eso, en este caso yo sé que hay 500 factores que te pueden predisponer a tener el VIH. Desde una mutación en uno de tus receptores, en las quimiosinas, en las células quimfoides, hasta el número de contactos sexuales insertivos con desgarro de tejido que tengas al aire. O sea, desde lo biomolecular hasta lo comportamental. Ya he que hacer río porque es que en Santa Marta un mundo muchas cosas. Entonces, ¿qué dice la estadística más mentirosa? O sea, la pura. Solo puedo quedarme con aquellos factores o características cuyo nivel de P sea menor a 0,05. Todo lo que esté por encima de eso, que se traduce, ya lo veremos más adelante, como la posibilidad de que eso que yo encuentre se deba al azar, y no que exista en la realidad, Sergio, pellizquese. No se echen viento, pellizquese. Jálese los pelos de la nuca. O pellizquen usted. Si yo le dijera al estadístico, mire, le entrego esta base de datos, solo deben las variables que cundan el nivel de P. Él me entrega estas. Seis. Pero resulta que usted quiere, no, yo quiero que mi tesis vaya a otros escenarios, yo quiero algo mejor, quiero más. Entonces, lo que uno suele decir es, elevemos un poquito el nivel de P permitido para una primera mirada de la investigación, no para los informes, para los resultados definitivos. Porque me puedo estar perdiendo de una cantidad de categorías muy valiosas para la hora de discutir, escribir la discusión de mi investigación. Entonces, en lo que veremos de aquí en adelante, y en los talleres, es que los investigadores suelen decir, entrégueme las variables que en un primer momento son significativas a un P menor a 0,1, o sea que tienen un 10% de posibilidades de verse al azar, o incluso, como lo vamos a ver más adelante, despierten, otros estudios para pasar al modelo multivariado, dice, entrégueme todas las que sean significativas a un P de 0,2, o sea que aceptan el 80%, perdón, el 20% de que se incorpore una condición al azar. Pero es lo que debe hacer un investigador. Empezar con todas las variables, examinarlas, hacer una primera aproximación o tamizaje con un nivel de P grande para el análisis divariado, y luego para el último modelo ya, para el de ir a ganarse la medalla, el de publicar en el journal más prestigioso, solo informo las últimas variables que tengan el nivel de P con la significancia estadística que esa mentira mundialmente acepta, que es el P del 0,05. Esto porque en muchos de los artículos, para que no se les busquen, van a encontrar todas las variables que tuvieron un nivel de P menor a 0,2, y todos entraron en el análisis multivariado. Pero al final solamente van a informar en el modelo final las que tienen un valor de P menor a 0,05. Y entonces entramos en el siguiente terreno del taller. Primero, ya no vamos a hablar de estudios que analizan dos variables dentro de mi muestra, sino que ahora yo quiero estudiar todas las variables, las que estaban en la diapositiva anterior, los 500 factores o categorías asociados con el VIH. Esto ya lo vieron con la profesora, tenemos siempre una variable resultado, o variable dependiente, puedo tener a veces dos o más variables dependientes, y tengo muchas variables independientes. Yo quiero saber, como investigador, cómo se relacionan entre ellas las variables independientes. ¿Afectan a otra independiente antes de afectar la dependiente, por ejemplo? ¿O afectan directamente a la dependiente? ¿O afectan a una cadena de más de dos variables independientes antes de afectar a la dependiente? Eso lo respondo con las pruebas de regresión. Que, repito, habla de la forma en que se relacionan las variables. Pero, como estamos aquí para formarnos como especialistas, o terminar de formarnos como odontólogos, yo necesito que me digan, bueno, usted ya me dijo cómo se relacionan las variables, pero, ¿por qué no me da el dato de las cinco más importantes? Las que más peso explicativo tienen en el fenómeno. ¿Cuáles son las cinco variables que mayor peso tienen en la aparición de lesiones orales en pacientes con VIH? No me digan las 500, profe, porque a qué horas me las estudio para el marco teórico que tengo que entregar el martes. Dígame cinco. Entonces, para saber cuál es cinco, hago pruebas de correlación, que me permiten conocer la intensidad o fuerza de esas relaciones. Existen varias pruebas de regresión y varias pruebas de correlación. Las más básicas ya las vimos, que era la correlación de Pearsons, que es la paramétrica, y en el video escucharon que la versión no paramétrica es el coeficiente de correlación de Spirman. Ese es el más sencillito, no requiere mayores explicaciones. Vamos a hablar de las regresiones estadísticas, que a veces se lleve un mal, voy a hablar de regresión, qué dicha, voy a viajar al pasado, voy a comunicar con mis ancestros, no, vamos a hablar de una regresión, pero tiene algo de sentido que se llame así. Este proceso no solamente explica la relación que hay entre dos variables, sino que, como ya dije, podemos cuantificar cómo varía una de las variables que llamaremos dependiente, con las variaciones de la otra variable que será la independiente. Pero todavía podemos llegar un paso más allá. Los valores de la variable independiente nos pueden servir para predecir el correspondiente valor de la variable dependiente. quiere decir que muchos de los estudios que leamos o que hagamos tienen además la característica de predecir cosas que ocurrirán en el futuro si comparten las características del diseño que yo hice en mi trabajo. Voy a pasar directamente al ejemplo porque esta diapositiva la uso para otra cosa. Entonces, miremos cómo luciría una primera regresión sencilla que se llama la regresión lineal simple. ¿Ya lloró? ¿No? ¿Vamos a ver? Y vamos a la multivariada. Esta no hay que llorar porque esta ahí se ve que hay una relación entre, en este caso, los costos, lo que sea que estén hablando y el volumen. Aquí está cada punto, es uno de los estimadores o el trato que obtuve y recuerden que construyo mediante una función algebraica f de g la menor distancia posible entre cada observación y la pendiente que es esa línea que se configura a mayor pendiente, mayor asociación. Pero ahí todavía lo que están diciendo es valor. Solamente me están mostrando que hay una asociación que más o menos se comporta en esta dirección. Todas aquellas investigaciones que usted pueda graficar mediante líneas serán susceptibles de utilizar regresiones lineales simples o compuestas. ¿Seguimos? Perfecto. Vamos a avanzar entonces. Vamos a ponerles ahora esto. Y entonces miremos, describamos la regresión y la correlación lineal simple. es una ecuación porque es una función que se utiliza para predecir el valor de alguna variable dependiente dado el valor de la independiente. Yo debo calcular el valor, el ángulo de la pendiente que genera el dato y a eso lo denomina la estadística beta. La letra agrega beta. Se calcula entonces ese valor de la pendiente y este valor es como en el coeficiente de correlación positivo, negativo o neutro de acuerdo al comportamiento que asumo. Tal como se mostró en los estudios de correlación. Avancemos a la regresión y correlación múltiple. La vamos a expresar mediante esta letra mayúscula con un número superíndice que se llama el R cuadrático o coeficiente de determinación. Aquí interesa entonces estudiar la relación no solo entre dos variables sino entre más variables o muchos factores que pensamos modifican a la variable dependiente. El valor de beta en este caso representa el cambio promedio de la variable dependiente por cada cambio de las variables independientes estudiadas. habría que suponer que hay una multiplicidad de gráficos de correlación superpuestos unos encima de otros que no nos muestran nunca en los estudios a no ser que sea un estudio de estadística que está graficando esto que estamos viendo en las diapositivas. La variación total de la variable dependiente se divide en dos componentes la explicada y la no explicada. Si por ejemplo en el estudio que van a exponer dentro de ocho días los compañeros y compañeras de periodoncia dice que el hábito de fumar tiene un coeficiente de determinación de 0.793 lo que yo hago es multiplicar eso por 100 porque el R cuadrático se mueve entre 0 y 1 o si lo multiplico porcentaje entre 0 y 100. Quiere decir que ese grupo de variables el que sea que estoy trabajando explica en este caso determinan el 79% del total de la variación de la variable independiente. Abajo puse un ejemplo de muy fácil comprensión para el valor de beta. Estamos hablando de hipertensión arterial e ingesta de ciertas bebidas. no se me distraigan cuando estemos en el taller seré yo quien descaiga la yugular porque la simulación va a ser perfecta o sea voy a traer machete, cuchillo, la jator y janzo todo para los talleres para que sepan cómo es entonces no se pierdan de nada. Aquí tenemos que entonces estamos interesados en saber la ingesta de tasas 8 de tasas de café por día de té o camilo de alcohol mentiras yo de alcohol en ese estudio encontraron que el coeficiente de regresión beta para cada taza de café al día en relación con el aumento de la hipertensión arterial era de 0.38 es decir por cada taza de café se incrementaba 0.38 milímetros de mercurio de la presión arterial pocho haga la cuenta 12 tintos por 0.38 ya se le subió un poquito la tensión entonces si eres hipertenso o hipertensa acuérdate de esta medida le informan a uno el valor de P acá yo que se lo exagere y lo puse chiquitiquitico para que sepan que es supremamente significativo y miremos que de las tres la que más incide en la hipertensión arterial pues no es el agua es el alcohol un trago por día incrementa 1.12 milímetros de mercurio la tensión arterial ese ejemplo primero sin sencillito para tratar de explicar un poco más complejo lo que es el valor de beta vamos a repetir repetir y miremos otra ecuación de una regresión lineal tenemos los datos de mi muestra se comportaron muy bien y configuraron esa pendiente que se expresa en el artículo con un valor de beta un número que tiene signo positivo o signo negativo porque sabemos que puede ser a mayor mayor o a mayor menor entonces por eso el signo para el coeficiente de beta entonces en esta ecuación a representa el valor de la función de y cuando x vale 0 se suele llamar el interceptor porque es el punto donde la representación gráfica de la recta de regresión cruza el eje de las y y llamaremos a b en esa ecuación la pendiente que es la cantidad que varía y con las direcciones de x ¿y qué significa y? pues depende del tipo de variable que sea la variable dependiente eso ya lo vieron la semana pasada hay que repasarlo siempre tenemos variables cuantitativas o continuas y cualitativas nominales o ordinales o algunas especiales que se llaman de supervivencia que las veremos en uno de los estudios en supervivencia de resinas fluidas vetos amalgamas en boca no solamente sobrevida de personas sino sobrevida de restauraciones en la boca vamos a avanzar y miremos entonces el modelo de regresión múltiple no se angustien por esto esto no es para aprenderse lo que es para saber que hay algo complejo detrás de ese valor que nos informa el artículo aquí está la fórmula de la regresión múltiple eso acuérdense como dice la doctora la base la enana del computador tenemos que angustiar nosotras lo hace la enana pero nosotros tenemos que saber interpretarla las regresiones cuando se van complejizando si pudiéramos graficarlas hay un momento en que ya no podremos graficarlas si no es que tenemos la herramienta de 3D en los teléfonos o en los celulares pero más o menos imagínense este plano que tiene volumen donde tenemos muchas variables independientes que asumen de la visión se van se van